Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Movie Show. Mi nombre es Isabel Hernández y nos acompañan Cisco González y Juliano Molina. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Juliano Molina y hoy es el primer día de The Movie Show. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos los que nos están viendo. Como ven, ya nos cambiamos de casa. Aquí ya somos libres. Aquí ya tenemos libertad. Pero, más o menos que me dijeron que si hago así, desaparezco. Ya aparezco y desaparezco. O sea, tienes que retar siempre. Sí, tengo que retar al sistema. Bienvenidos. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! El género de superhéroes lleva más de 15 años de éxito y aunque muchos dicen que está por terminar, Warner Brothers decide apostar ahora a Sacha Baron Cohen con Mandrake el Mago. Juliano, ¿tú qué piensas de esto? ¡Excelente! ¡Excelente! Me encanta la idea. Sacha Baron Cohen, mayormente conocido como Bruno o como Borat o como el Supreme Leader. ¿Te acuerdas de esa película? Borat, no, Borat. ¿Sí? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es excelente. Yo creo que va a ser un gran mandrake. El primer superhéroe que ha existido en la vida del mundo mundial. Yo estoy fascinado. ¿Tú, amigo? A mí me gusta mucho la idea y espero que, bueno, lo habíamos platicado fuera de foco, por así decirlo, que ojalá empiece una nueva saga o una nueva forma de hacer cine de superhéroes porque ya estamos hartos de Marvel y de DC. Digo, nos gusta mucho. Él, yo no. Bueno, él, yo sí. Si recordarán, en los noventas tuvimos una serie que era Los Defensores de la Tierra y ahí salía Mandrake, salía Roldán. Yo estaba enamorado de la hija de Mandrake, de hecho. De hecho, caricatura, chéquenla, debe estar por YouTube o algo así. ¿Se llamaba el Fortachón? Si alguien se acuerda que nos diga el calvo este. Se parecía mucho a Cage. Sí, pero le daban más aire a La Roca. Así tipo. Si alguien se acuerda hay que nos diga. Si quieren, si quieren otra saga que le dé competencia a Los Vengadores y a la Liga de la Justicia, esta es la fórmula y ojalá se pueda. ¿Te acuerdas con Billy Zane, la película del fantasma? Sí. Fue muy buena. Fue muy buena. A mí me gustó. Pero en esta versión vamos a ver qué tal, porque con los efectos que tienen ahora, sí va a ser un buen Mandrake. Que hay que tener cuidado porque no sea que me lo vayan a confundir y después vayan a pensar que es un doctor extraño o que vaya a ser la competencia del doctor extraño. Es posible. Ese es el único problema. Veremos qué sucede. No se vayan. Siguiente pregunta. Vámonos. Tenemos la nueva contratación de la más reciente película de Michael Bay. Me refiero a Transformers, el último caballero, con Anthony Hopkins. ¿Tú qué opinas, Cisco? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Que Anthony Hopkins ya está dando el viejazo, como dicen? ¿Ya no está teniendo buenos proyectos? ¿Por qué? Porque Transformers 4 sí fue muy taquillera, sí rompió récord, sí. Pero fue muy mala, es la peor de la saga ¿Qué pasa? Que el dinero mata Carita, como dicen, ¿no? Y ahora Se ha confirmado que con esta Quinta entrega, es la primera De otra nueva trilogía, o sea que vamos a Tener siete películas Hasta ahorita llevamos cuatro Hasta donde el dinero aguante Exactamente, entonces Anthony Hopkins no tenía por qué andar haciendo esas cosas Si ya lo vimos como Como Odín, no tendrías Por qué agarrar proyectos como estos Sin embargo, el dinero mata carita ¿No? Anthony Hopkins está ahorita en un momento como David Benham en Estados Unidos Ya está Just for the money, solo por el dinero Por cierto, hay una película que se llama Colleen Que también apenas se va a estrenar, y nuevamente Vemos a Anthony Hopkins en un papel que en sus Buenos tiempos dirías, ¿cómo es posible que Aníbal Lecter Haga el papel de un mafioso Pintado de rubio Igual ya está grande, pero Cambio yo así, ya la van a Ver esta película, se llama Colleen Y van a ver como Anthony Hopkins dice De verdad Anthony, andas haciendo eso Pero bueno, no suficiente con esta nota de Anthony Hopkins También se ha confirmado, como les digo, que va a ser una nueva trilogía Y que aparte hay un nuevo Bumblebee Y que se va a hacer una película en solitario de Bumblebee ¿Para qué caramba queremos ver a Bumblebee? Se llama Generar Dinero Y es lo que hacen bastante bien La verdad es que yo no le encuentro sentido Michael Bay, explosiones y colores y banderas americanas Y chicas en tacones Yo te voy a hacer una pregunta No me interesa ya Te voy a hacer una sola pregunta ¿La vas a ver? No No, ya, la 4 Fíjate, la 4 la tuve que ver Porque yo pensé que era el final De la, de toda la saga Y dije, bueno, ya es la final Pero la última escena Y le voy a dar el spoiler para que no la vean Porque seguramente ya la vieron Y si no, no la vean Ya la vieron El spoiler donde ves dos horas y media Este, Optimus Pride Luchando y usando T-Rex Este, robóticos y demás Y al final se avienta Se avienta la puntada de decir Bueno, ya me voy Saca unos cohetes tipo más en YZ Y se va volando Y dices, ¿por qué tuviste dos horas Y no usaste? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no usaste esos cohetes? Ahora resulta que vuela Pero bueno Vamos a ver qué sucede con Anthony Hopkins Seguramente es por el cheque Que seguramente es por varios millones de dólares No, no lo puedo juzgar Porque yo haría exactamente lo mismo Si tuviera esa edad Y con esa trayectoria Anthony Hopkins lo que hace es Ve un libreto Si está en la primera página Y si está en la última Lo toma Es exactamente como funciona en este momento Ahora nada más habría que ver Qué va a hacer Si va a prestar la voz De algún Decepticon O va a tener algún papel principal Yo creo que papel principal Es Anthony Hopkins Pero yo creo que su voz Jadaría más Siguiente pregunta Siguiente pregunta Cecilia Suárez Aislín Derbez Miguel Rodante Concluyen el rodaje De la película Macho Producida por Corazón Film Trata de un diseñador de modas Que quiere esconder Su adicción Por las mujeres Y bueno Para ascender en su carrera Tú Juliano ¿Qué opinas De esta película mexicana? Es una versión más De la versión de modista De señoras De Andrés García Mi mamá Y todas sus mamases Seguramente la han visto Es la personificación De un hombre Que le gustan mucho Las mujeres Pero está en un mundo De mujeres Y de gays Entonces tiene que hacer La de gay Para poder Tener mejor chamba Y ser más Este Rituable Pero le encantan Las mujeres Entonces termina Teniendo cosas Con sus modelos No Hubo una serie ¿No? También Hubo una serie Con Suárez Con Héctor Suárez Gomis Ajá Que también era Prácticamente lo mismo Yo siempre me quedé Con la idea De por qué no Hacer una película De modistas señoras Con Este Ay ¿Cómo se llama El flaco este De De Betty la Fea? No Camil Camil Yo dije Camil sería perfecto Para un modista de señor Ahora no es Camil Es el que le hizo De Tigre de Santa Julia Seguramente lo recuerdan Y bueno Tiene sus También hizo Rescatando al Soldado Pérez ¿Te acuerdas? Sí Entonces Yo le veo Bastante Bastante bueno Pero tú dime Como podrá ver Este fue un monólogo Ya que el señor Molina Es el seguidor De las películas Series Y cosas de cine mexicano Yo prefiero Está bien Está bien ¿No tienes opinión? ¿Alguna? No Está bien Se puede que le vaya bien Siguiente pregunta Con la salida del 007 Daniel Craig Se especularon Muchos rumores Entre ellos Que desde Henry Cavill Hasta Versiones femeninas Y bueno Todo eso Ha sido descartado ¿Tú Cisco A quién contratarías De James Bond? ¿A quién pondría? Pues voy a poner A los que dicen Bueno Dice Es un rumor Está confirmado Pero hay un 80% De confirmación Que ya tenemos Nuevo Bond Teníamos 90% De Tom Hiddleston Entonces tampoco No Pero Tom Hiddleston Ya se bajó Ya se bajó En Selva Ya se bajó Todo el mundo se bajó Hasta de mujeres Se había dicho Que Se me fue un nombre De los expedientes Secretos X Scully Scully Agradeció En una fotografía En Twitter Y dijo Gracias a quien hizo El póster Pero no No estoy interesada No quiero ser Jane Bond Se hizo Se ha hecho Toda una campaña Virtual Para saber Si la gente Quiere un James Bond O una Jane Bond Pero bueno Ese es otro tema Que no vamos a hablar ahora ¿Quién tenemos? Ya tenemos Bueno Yo pues estoy de acuerdo Con esto Tenemos a ganador Que es Tío James ¿Quién es Tío James? Supuesto ganador Les voy a dar el nombre completo Por eso saqué mi acordeón Porque está muy largo Muy raro Se llama Se llama Teodoro Peter James Kinair Taptitils O sea Tío James O mejor Número 4 ¿Quién es el número 4? Divergente Todos los que han visto La película de Divergente Saben bien quién es 4 Él es Tío James Y él es El que dicen Que es el nuevo James Bond ¿A ti te gusta el 4? Me gusta Me gusta Sí Sí está bien Me late Tiene la personalidad El chavo Tiene 31 años Desconozco si es británico 100% Pero Porque dicen que es un requisito Que para que seas Bond Debe ser británico Por eso es que nosotros No nos hablaron De hecho Tenemos un problema En el casting No ponemos en... Hay un rumor Que hace muchos, muchos, muchos años Quisieron que Tom Selleck Fuera James Bond Tom Selleck es americano Y rechazó el papel Precisamente por lo mismo Porque dijo No, James Bond Tiene que ser británico Británico Pues bueno Tío James Ya al parecer Está muy cerca De convertirse en el nuevo Bond Se ve bien La verdad es que A mí me gustaba más Henry Cavill Henry Cavill Sí Iba por Henry Cavill Puño O si no Este Hilton No A mí nunca me gustó No, a mí tampoco No me gustan los James Bond güeros Por eso nunca vi a A Dennis Craig Pero ya ves como hizo dinero Y pelinas muy buenas Yo no sabría decir No las vi Él con las películas De James Bond güero Por acá sí les dice James Bond güero Es como yo con las películas mexicanas Entonces Por eso no tiene opinión También Por favor Henry Cavill Considéralo Tío James ya está dentro Siguiente pregunta Con el éxito De episodio 7 John Boyega Ha sido contratado Para realizar El papel principal De la franquicia Titanes del Pacífico Tú Juliano ¿Crees que esto sea Una buena opción Para su carrera? Pues a mí me encanta la idea La verdad es que El joven Boyega Le hizo bastante bien Es el friendzone Más grande La vida del cine Pero Se va a reivindicar En esta vez Yo creo que se va a quedar Con la chinita Pues bien por él Pero Creo que Hollywood Sigue teniendo Una crisis de actores ¿Qué pasa? Que cuando un actor Está en una película De moda Wow Se vuelve El requerido Para todas las películas Que pueda ver Y después se apaga ¿Qué pasó con Sam Worthington? Sam Worthington de Avatar Salió de Avatar Después lo agarraron Para Furia de Titanes Hizo por ahí Una película Al filo Al borde del abismo Buena Sí, película buena Era un blockbuster ahí Y ya Desapareció Ya no tenemos nada De Sam Worthington ¿Qué pasó con? Lo mismo le pasó Al de 300 Que hizo 300 Hizo la cruz de verdad ¿Cómo se llama este actor? Se van Se van como reciclando mucho Lo mismo pasó Con este chavillo De Transformer Que ahora todo el mundo lo odia Sí Entonces Siento que tienen una crisis De actores en Hollywood Porque tomas un actor Y le dices Shailaboo Por cierto En Infomanía Muy buena película En Infomanía Muy buena película Y Shailaboo Shailaboo es muy buen actor Es muy buen actor Pero no estamos hablando de Shailaboo Y todo el mundo lo odia De hecho Hay una anécdota Que lo golpearon De Nueva York Lo vieron y le dijeron Eh, tú eres Shailaboo Sí, pues toma No lo quiere la gente Nadie lo quiere Pobrecito Es muy buen actor Es muy barato Pero bueno Hablando de este señor Boyega Pues sí, bien por él Pero no creo que le vaya a ir También Yo sí Yo tengo fe En mi negrito de chocolate Pues a ver Vamos a ver qué tal Lo que sí Interesa ver es Cuál va a ser el rumbo Que tenga Titanes del Pacífico Ya que dice el rumor Dice el rumor Aclaro Y dice el rumor Que en el 2022 Van a juntar Pacific Rim Con Godzilla No te lo sabría decir Porque Godzilla Nunca sale en sus películas No, sí, espera El rumor dice Que viene la parte 2 De Godzilla Viene la parte 3 O Se puede decir Que es la parte 3 Donde se junta King Kong Contra Godzilla Eso ya está confirmado Para el 2020 Y se rumora Que Titanes En este lapso Tendría una parte 3 Y la cuarta De la saga De Titanes del Pacífico Sería contra Godzilla Ese es el rumor No está confirmado Hay muchas voces Y hay muchas a favor Y en contra Yo estoy a favor A mí me encantaría Ver un Titanes Contra Godzilla Te voy a decir Una película Y tú me dices ¿Cuál es? Robots gigantes Pelean contra Monstruos Muy feos Grandotes Grandotes Power Rangers Es exactamente eso Ya viene Power Rangers Lo que me estás diciendo Es precisamente Power Rangers Reloaded Hay que esperar Power Rangers Desde el 2017 Que también Son 5 películas 5 o 7 películas Dependiendo Dependiendo del éxito Exacto El éxito El éxito Por eso Entonces Bien por este señor Boyega Tú le tienes fe Yo digo que le va bien Pero siento que era Necesario repetirlo Muy bien Y saque más Señoras y señores Esto fue The Movie Show Les recuerdo Mi nombre es Isabel Hernández No olviden Suscribirse al canal Y seguirnos en las redes sociales Nos vemos en el siguiente programa Adiós Pues amigo La fanpage de Facebook Recuerden Suscribirse Darle manita arriba Si te gustó Y para que sigas teniendo Este tipo de contenidos En tu feed A mí me puedes encontrar En las diferentes redes sociales Como Juliano Molina En Facebook Y Juliano M7 En Twitter E Instagram Y bueno amigo Nos vemos en la siguiente Nos vemos en la siguiente Y esperen los bloopers Porque aquí están buenos Hoy estuvieron buenos Muy buenas tardes Estamos y Ok Otra vez En los bloopers Cinco Cuatro Tres Esperenme Lebro cuál es La siguiente Ah Me incroyable Me incomoda Me incomoda Espérate ¿Cómo se llama esto? Y con nosotros El género superhéroes Por favor Ya, ya porque me van a ganar la risa Ya, 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 ya